¡Hola chicos! ¿Qué vas a hacer? Me interesa en un nuevo video, vamos a jugar con un arma que hace mucho no la toco y es la Val 27 Obsidian Steel, digo hace mucho porque hace mucho no juego este juego o bueno, hace unos dos días por ahí y pues, a ver, bueno ya tomamos la banderita, tengo unos suministros que me tocaron hace un montón, hace tiempo a ver, dicen que, y tu que no, 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 no puedo creer, no lo puedo creer bueno, por lo menos la, 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 la hicimos bien uy, que allá están todos no hay gran, ah uy, yo me largo, yo me largo porque atrás hay uno atrás una bala, una bala, bien, asistencia, bien mi compañero lo mató y lo mataron a mi compañero, no, ahí sigue vivo, ahí sigue vivo nos quitaron el UAV, uy, ahí hay alguien no, está muerto bien, bien, bien llevamos una racha bastante alta y estamos tomando B, que lo oí pero hombre que rachita es la que me está haciendo, ¿no? madre mía oh Jesucristo, oh Jesucristo Redentor no, y lo lanzo cuando no va a errar y ya Warbear no es normal, ¿no? en serio que, esto, esto, esto no es normal lanzo el PEM perdemos A lo matamos porque estamos perdiendo A obviamente que esto ya vamos, ¿cuánto? 9-0 tomamos esto para el próximo eh, UAV no, 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 no lo puedo creer pero si estaba si me había acabado de ser reconcidenciador pero que tuyo no, hombre además sube el rango oh Jesucristo tomamos B, tomamos B, tomamos B bien tú, te me mueres cabezón o sea, a mí no me vengas a matar otra vez pero, ah, maldito UAV maldito UAV u, ah como, como uy, que susto pensaba que era enemigo a ver hemos perdido a ay, Jesucristo ay, Jesucristo nada más perdemos el control jeje estaba haciendo la alfombra ok yo, yo me la conozco a mí no, no, no lo crean yo me la conozco a ver, que creo que acaba de venir alguien oh, man oigo granadas oigo, oigo, oigo de todo prácticamente uy, que me tiro que me tiro yo me largo porque o si no, me matan y pues no, quiero morir prácticamente en serio que en el manual vea, vea, vea eso, eso sanguinario ya a ver que donde está hay un warper enemigo hay de todo prácticamente a ver es que no quiero coger bandera porque van y me matan y pues no quiero morir prácticamente es por eso pero ya tenemos esto que lo vamos a lanzar donde cayó bueno, allá el enemigo tiene B vamos a coger bandera uy, hijo de madre lineadura pero quien quiere lineadura la lineadura está bien la lineadura va y viene pero sirve sirve venga que vamos perdiendo tras derecho maldita sea ya tenemos las rachas otra vez no, lo lancé y se va a acabar no lo puedo creer que soy soy una hueva lo lancé y se va a acabar a ver a ver a ver que no lo puedo creer y me mata ese pedazo y me va a decir con un aval 27 63-84 tenemos que ir a por los a por las banderas porque en serio que no podemos perder la partida está haciendo una partida bastante interesante con mi mata hombre ah pues si apuntó bastante bien y si te dos vamos estamos bastante bien a ver a ver a ver a ver 1 a 47 47 no eso eso no es normal que de verdad que que no que no que 47 no a ver que y ahora nadie aparece a ver lanzo el warbeard creo que voy a coger la bandera yo solo porque no a ver que nadie venga si mi compañero viene a ayudarme a coger la bandera está por atrás compañero eh que me mata el warbeard oh no lo puedo creer que más rojo que un tomate acá pero un tomate lo no podemos perdemos no podemos comemos esta bueno tomamos la bandera por lo menos tenemos que ir a cubrir la bandera tenemos que coger como tres banderas bien por lo menos ese lo hemos matado lo vi por el radar no quiero coger no quiero coger no quiero coger no quiero coger la bandera ah cojamosla cojamosla cojamos la bandera con mi compañero listo la tomamos ay no que vamos ochenta y siete ciento y pico no carajo carajo hay go vale está acabado perdemos alfa hey tu campeón mi compañero acá hay alguien ah no es mi compañero que rompió el vidrio oh lo estamos haciendo bastante bien tenemos que coger B para no perder hombre estamos dominando dos banderas pero perdemos A a ver mi compañero como no lo mata ah si si lo mató mi compañero perdemos A nosotros tenemos que ir a coger B porque para no perder simplemente para eso no amiga además no cogí la puta bandera como que no la cogí y además perdemos A perdemos todas las banderas ahora a ver cojamos esta K que mata con silenciador si el enemigo toma B no no como así que toman B bien 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 no como me mató ese creo que tiene hacks o sea no es por nada pero solo creo solo están poniendo eso pero que que avión sote no el señor avión o bueno helicóptero como mejor hay alguien tu campeón muere perdemos alfa no pero necesitamos tres banderas hombre tomamos bravo ay no le alcance a coger o a tomar la bandera porque coger suena muy muy feo ¿no? a ver bueno chicos estoy viendo que el canal está creciendo bastante en este último en este último mes ya más de 220 suscriptores 200 pico y está muy bien de hecho ay o sea no justo o sea justo no cojo la bandera impresionante oh no mi compañero como no como no ahí me cubre es normal es que mis compañeros es que son dos contra cinco y ah bueno vamos ganando por lo menos o sea los otros se habrán ido 26 6 voy y el primero del otro equipo va 57 no es normal ¿dónde está? ¿a quién le disparan? cojamos la bandera güey cojamos la bandera alguien que le está disparando allá bueno ya acá relajaditos ya que se va a terminar esto por tiempo faltan 17 segundos y como son dos pues yo no veo gran cosa no 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 dispara disparite no pero como lo matas con esa arma 169 jaja no 169 130 bastante bien y quedamos de primero en nuestro equipo 27 7 y bueno like por eso si les ha gustado este video muchachos espero lo compartan se suscriban si no lo están y leen a manito arriba que todo es gratis todo es gratis si fuera de pago pues tampoco pero todo es gratis mentira bueno hasta la próxima adiós chau